Buenas noches Amigos Veteros, les traigo en subasta estas tres hembras de calidad esta está lista para el desobre, está full huevo, vean esta celofán bien bonita, calidad aquí tenemos una bicolor aguamarina y miren esta que está aquí, vean lo bonito que es esta hembra vean la calidad, esta es una hembra joven, mediana pero ya con huevo miren esta, bueno amigos Veteros, esto viene con 15 gramos de artemia importada Macay 15 gramos de hojuelas negras de artemia, 20 gramos de ligadito, que ahorita en este están comiendo este ligadito vean, 20 gramos de harina de carne, perdón, 20 gramos de harina de pescado y 30 gramos de harina de carne vean lo bonito que es esta hembra, vean la calidad espectacular con esos colores que tiene, entre negro y grisácea, vean lo bonito que es bueno, ni hablar de la celofán, porque la celofán tiene también una diligencia negra, vean lo bonito que es ese ejemplar bueno amigos Veteros, espero que les gusten estas tres hembritas en subasta con el combo de los alimentos hasta luego, se les quiere vamos a ver vamos a ver